¡Muy buenas! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias en el que hablaremos un poquito de Nintendo, hablaremos un poquito de Bethesda y su relación, hablaremos de Hearthstone, hablaremos del Witcher, hablaremos de cositas del canal, hablaremos de Fortnite y todo esto será ahora mismo si os interesa pues ya sabéis, quedaros un ratico más y nada, si queréis que haga más vídeos de estos pues ya sabéis, ponédmelo en los comentarios que he llevado ya muchísimo, muchísimo tiempo sin hacer estos vídeos de noticias, ¿verdad? Pues nada, agarraos que empezamos pero ya Bueno pues empezamos hablando de Netflix y de la serie del Witcher que estará basada en los libros que dieron pie también a los videojuegos El pasado viernes se celebró en Roma un evento, leo las noticias, donde se desveló una gran cantidad de detalles de las renovaciones de series y cosas así que estaba haciendo Netflix, pues del rumbo que va a tomar un poquillo la plataforma en el futuro Y una de las cosas de las que se habló fue precisamente de la serie del Witcher, según Lauren Smith Hinrich, que será la responsable de la producción de esta serie y que además fue guionista de Daredevil La nueva serie del Witcher tendrá 8 capítulos y tendrá una duración cada capítulo aproximada de una hora, como el resto de las series a la que nos tienen acostumbrados en esta plataforma, ¿verdad? Bueno, está previsto que salga para el 2020, ¿vale? No la tendremos muy pronto porque no, de hecho el guión que está simplemente hecho el del piloto Y ha dicho la misma productora y guionista que quiere primar sobre todo la calidad por encima de las prisas de tenerlo cuanto antes, ¿verdad? Es algo digno de destacar porque, bueno, los que nos hemos enamorado del universo del Witcher, ya sea a raíz de los libros como de la serie, pues nos gustaría, de los libros o de los videojuegos Me refiero, de la serie de videojuegos, nos gustaría que se mantuviese ese nivel de calidad que contienen ambos productos Lo que ha dicho la productora es eso, que van a primar un montón la calidad, que de momento pues eso, que está escrito el piloto Pero que todavía está abierto para correcciones y que quieren tomarse su tiempo para hacerlo bien Y eso, pues mira, a mí me parece que es bien también Ahora vamos a hablar de Nintendo y de Becerda y de su relación Becerda hace nada, ha explicado cuál es su relación con Nintendo Y por qué, pues eso, están migrando tantos éxitos de la compañía a esta plataforma de videojuegos Hace años que Becerda no apoyaba a Nintendo y recientemente con el lanzamiento de Switch Pues sí que se han tirado un poco a la piscina y han dicho Pues vamos a poner todos los huevos en esta cesta y vamos a apoyar a saco Y hemos visto como sagas del estilo de Skyrim, de Doom O ahora en un futuro cercano, Wolfstein 2 Pues aparecerán para la consola portátil de Nintendo Bueno, portátil, la híbrida, ¿verdad? Que es tanto portátil como fija Bueno, pues uno de los directores, Peter Hines Explicó a Game Reactor, una revista En una entrevista, precisamente Cuáles han sido los motivos que les han llevado a apoyar a esta consola De la forma en la que lo están haciendo Y realmente, pues lo que dice, palabras textuales El desafío es completamente técnico, ¿verdad? Si fuera fácil, todos lo harían y no sería tan importante No es un port tal cual Con otro hardware que está disponible Pero también hace algo que otros no pueden Puedes llevar contigo este hardware En el avión, en el autobús, etc La portabilidad es fantástica ¿Por qué nos metimos en esto? Pues me gusta pensar porque es parte de lo que somos Nos arriesgamos y hacemos cosas que otras personas no hacen Trabajamos en realidad virtual y hacemos cosas de menor alcance Como Doom VRF VFR, perdón Pero también hacemos cosas como un par de cientos de horas En Skyrim o Fallout No hay nadie más que haga cientos de horas de contenido En un juego de realidad virtual Pero pensamos que era una buena oportunidad Y algo que encontraría una audiencia Y creo que encontramos que es lo mismo con Switch Un juego como Doom o Skyrim o Wolfenstein 2 Que tiene una audiencia en esas consolas Hemos visto eso hasta ahora Nintendo ha estado muy contenta, obviamente Y no teníamos una bola de cristal para saber Oh, esto será lo que va a vender muchísimo Pero lo anticipamos Sentimos que había algo que podíamos aportar Y nuestros juegos resonaban Lo han hecho Y obviamente Nintendo se está luciendo Con sus ventas de hardware Lo cual es genial Es decir, Nintendo está muy contenta Con tener juegazos de Bethesda Y Bethesda pues eso, arriesgando como desarrollador Pues está contento del éxito que ha tenido Y le parecía pues un desafío El poder portar juegazos y borriguerías Como Doom, como Wolfenstein 2 O como Skyrim A esta consola portátil Que además pues eso Creen que tiene un público Que puede beneficiarse de estos juegazos ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a hablar de Hearthstone Y una noticia muy triste Ben Broad Ben Brode Deja a Hearthstone Deja, de hecho deja a Blizzard por completo Para empezar una nueva compañía Y digo que es triste porque Para mí es una persona que siempre Siempre me ha caído bien Cuando lo ves en las Blizzcon En las entrevistas Y era el director hasta ahora de Hearthstone Ha sido un miembro Muy activo dentro de Hearthstone Desde el principio del lanzamiento O sea desde que se creó el Team 5 Que es el equipo de desarrollo 5 Dentro de Blizzard Él era una persona destacada Luego cuando parte del equipo Se fue a Starcraft 2 Pues él se quedó como ciertamente a la cabeza Como uno de los diseñadores jefes Y al final acabó siendo director del juego Y creo que ha hecho una labor brutalísima En cuanto a... Ya no solo por el lanzamiento Que supuso una revolución Y que gracias a ese lanzamiento de Hearthstone Hemos tenido Otros que se han tirado la piscina Pues del estilo No voy a dar nombres Pero bueno Creo que lo que ha hecho Hearthstone Ha sido abrir la puerta A unos juegos un poquillo más casual Que Blizzard no tocaba Que ha servido de revolución Tanto dentro de Blizzard Para darse cuenta De que no pueden estar viviendo De glorias como Warcraft Starcraft Diablo Etcétera Sino que tienen que seguir arriesgando Y creando cosas nuevas Y por otro lado Dentro del mundo de los videojuegos En general Que se han dado cuenta Que el éxito que ha tenido Hearthstone Con un equipo relativamente pequeño Una producción casi independiente Sería del nivel de un equipo independiente Pero dentro de una gran compañía Pues puede funcionar Y ya os digo Hay muchas empresas Que han seguido la estela De estas decisiones Entonces creo que Ha sido muy importante Y pues eso Que se marche de él Además era una de las voces principales En la BlizzCon ¿Verdad? Uno de los De los presentadores Con más carisma Dentro de la BlizzCon Desde que se fue Chris Metzen Yo creo que era uno de los Además las voces se parecen Un poquillo ¿Verdad? Pues ha dejado un mensaje En la página de Blizzard Donde pone lo siguiente A mis amigos Compañeros de trabajo Y la mayor La maravillosa comunidad De Hearthstone Espérate que me acerque el micro Para hacer lo mejor Bonito Que me veáis bien Tras 15 años de Blizzard Y casi 10 años Trabajando en Hearthstone He tomado la increíblemente Difícil decisión De embarcarme En una nueva aventura Tío No ha sido fácil Escribir eso Tenía tan solo 20 años Cuando comencé a trabajar en Blizzard Y mi primer puesto Fue testeando juegos En el turno de noche Yo quiero entrar a Trabajar ahí también Si se puede Desde aquel primer momento Blizzard siempre se portó Bien conmigo Tuve la ocasión De narrar eventos De eSports Presentar Blizzcon Tocar en bandas de rock Escribir rap Y sobre todo Trabajar con gente Increíble Aunque sin duda La mayor oportunidad Vino cuando en 2008 Me unía al Team 5 Como os decía El equipo De Hearthstone Estoy muy orgulloso De Hearthstone Y creo que hemos dejado Nuestra propia huella En la industria De los videojuegos La gente me cuenta Como Hearthstone Ha unido más A sus familias Como nuevas amistades Han surgido En los Fireside Gatherings Que ya sabéis Son las reuniones Esas Que se suelen Gestionar ¿Verdad? Desde el apartado De las comunidades De fans De Fireside Gatherings O como les ha motivado A convertirse En desarrolladores De videojuegos Es increíble Ser parte de algo Que ha sido tan importante Para tanta gente Y aunque estoy muy orgulloso De Hearthstone Estoy aún más orgulloso Del equipo Que hay detrás No hay otro equipo Como este Mucha gente Ha ido y venido A lo largo De estos 10 años Que Hearthstone Llevan en desarrollo Pero hay algo Realmente especial Sobre el alma Del equipo Todos sabíamos Que nuestro producto Más importante No era el juego Sino el equipo Un gran equipo Puede conseguir Grandes cosas Y creo que el equipo De Hearthstone Es el mejor Sin duda Para nosotros No es solo un trabajo Sino una pasión Que todos compartimos Venimos a trabajar En un juego Que todos amamos E intentamos mejorarlo Día a día Revisamos frecuentemente La comunidad Reddit De Hearthstone Buscando oportunidades Que nos ayuden A mejorar el juego Me han encantado Los memes Participar en agitador debates E incluso ser considerado Responsable De las altas expectativas Que todos tenemos Sobre el juego Intentamos estar siempre disponible A través de las redes sociales Y creo que hemos ido Un paso más allá En este sentido Ha sido especialmente gratificante Ver como el juego Ha crecido tanto En este sentido Durante los últimos años Mientras yo me centraba Más en la dirección del juego Y menos en el diseño Se me atribuye mucho Por el hecho De ser la cara Más conocida de Hearthstone Pero hay más de 80 personas En el equipo De desarrollo Que empezaron Con 15 Al loro Y son ellos realmente Los que dan vida A las cartas Las peleas de taberna Eventos Misiones Y todas las novedades Estoy seguro De que Hearthstone Está en las mejores manos Sin duda alguna Y estoy entusiasmado Por ver De donde lleva La nueva generación De líderes Al juego De ahora en adelante Me considero afortunado De poder afrontar Esta locura En este momento De mi vida Y estoy entusiasmado Aunque al mismo tiempo Algo asustado Voy a ayudar A crear una nueva compañía Probablemente crearemos Videojuegos Aunque aún no hay Nada concretado Estoy deseando Poder diseñar Programar Y crear cosas De nuevo Aunque voy a echar De menos El Starbucks Del campus Maldita sea Es que es un cachondo El cabrón Blizzard Muchas gracias Por haber creído En mí Y por haber creído En Hearthstone Estoy impaciente Por ver Que es lo siguiente Que haréis Y a la apasionada Comunidad de jugadores Os voy a echar de menos Y las risas Que hemos compartido Ser parte de Hearthstone Ha sido realmente divertido Y en gran parte Eso ha sido Gracias a vosotros He adorado cada minuto De todo corazón Ben Brode Creo que Ya os digo Muestra mucho De sí mismo De lo cañero que es De lo Pero Apunta A ciertas cosas Que creo que han compartido Muchos de los que han abandonado El carro de Blizzard Y es que Muchas de estas Personalidades Que acaban Dejando Blizzard Son porque están En cargos altos Y dejan de hacer Lo que realmente les gustaba Que es programar Diseñar Etcétera Y los ponen a mandar Esto es una opinión personal Por supuesto No tiene nada que ver Con esto Pero Como no tal margen Parece ser que es eso Que están tan centrados En dirigir algo En ser las cabezas En tomar las decisiones Que realmente Lo que les apasiona Que era el diseño del juego Pues ya no tienen tanto Tanto que ver En la parte tan creativa ¿Verdad? Sino que eso Pues lo van haciendo Otras partes del equipo Sea como fuere Estaremos atentos A ver que Por donde tira este hombre Porque También habrá que ver Quien será la voz De la próxima BlizzCon ¿Verdad? Pero bueno Que son cosas que pasan Es la industria Es la vida Y unos van Y unos vienen Y ala Así iremos Y ahora vamos a hablar De Fortnite Intentaré hacer este vídeo Más corto que los anteriores De noticias A ver si sale Que ya estamos terminando Casi Hay una noticia Que me ha llamado Muchísima la atención Y es que Hay una recogida De firmas Para cerrar Fortnite Al loro O sea Si, si, si Como lo oís Hay una Una campaña En change.org En el que están intentando Recoger firmas Para cerrar Fortnite Empezó como una broma Pero Se ha ido creciendo Ha ido creciendo Y ahora está Y es algo De hecho lo pone La noticia donde lo he leído Empezó siendo una broma Y ha acabado siendo real En change.org Están recogiendo Firmas contra Fortnite El juego del momento La noticia da una idea De la importancia Que está tomando Este Battle Royale Que tanto éxito Está teniendo Hasta superar incluso A PlayerUnum Battlegrounds El anterior rey Del Battle Royale La batalla de todos Contra todos ¿Dónde solo puede quedar uno? Creo que todo el mundo Sabe que es Battle Royale Y que es Fortnite ¿Verdad? Bueno El tema está en que se empezó Como una broma Diciendo Que pues eso Que querían reducir O sea Que estaban quejándose Que querían cerrar Fortnite Porque estaba arrebatando Tiempo de De diversión Con los colegas O con la familia Etcétera y tal Y al final Y al final Y al final pues mira Si Llevan ya más De 3600 firmas Y buscan llegar A las 5000 Dice Claude y Jaden Las creadoras De la petición Dicen que ahora Han visto Que el juego Puede robar Tiempo de familia Y eso dicen Que es un problema Comenta que Con tantas horas De Fortnite Cada día Las madres Pueden molestarse Y las esposas Y novias Sentirse inhonoradas De momento Ya han recogido Como os decía Más de 3600 firmas Y buscan llegar Hasta las 5000 Pero bueno Esto seguramente Lo que sea Es pues algo más De publicidad Para Epic Games Que ahora hablaré Un poquillo Del tema de Epic Games Y daré también Pues es un apartado De mi opinión Al respecto Como os decía Será algo de publicidad Más A Epic Games Y al Fortnite Que ya ha recaudado Más de 25 millones De dólares Solo en dispositivos Móviles Y teniendo en cuenta Que solo está Para iOS De momento O sea Imaginaros La cantidad De pasta Que está haciendo Epic Games Gracias a Fortnite Y tened en cuenta Que el punto fuerte De Epic Games No son sus juegos Epic Games Su fuente De ingresos Real Es la venta Del motor Unreal Engine Que es el Juegos como Por ejemplo El Battle Unown Battlegrounds Player Unown Battlegrounds Por ejemplo Utiliza Epic Games El Epic Engine Hay un montón De juegos Vamos Yo me atrevería A decir Que sobre el 70% De los juegos De hoy en día Utilizan el motor De Epic El Unreal Engine Quiero decir Entonces Esa es La realmente Es donde está La fuente De ingresos De Epic Y no en los juegos Y imaginaros Pues eso Que solo ya En móvil Han desarrollado O sea Han generado Más de 25 millones Ya no solo De móvil Solo en IOS Porque en Android todavía No está O sea Imaginad La pasta Que está generando En todas las Plataformas En las que está El juego Y ahora Yo quiero decir Otro apartado Que quizás Se les está escapando Un poquillo A Epic Por lo menos Yo no lo estoy viendo Y que puede ser Una Podría ser Una fuente De ingresos Realmente sensacional No habéis visto Que no hay Prácticamente Merchandising Oficial De Fortnite Fortnite es el juego Es el juego Del momento De eso no cabe Ninguna duda Es un juego Divertido Es un juego Dinámico Es muy rápido Muy frenético Y ahora mismo Todo el mundo Está hablando De Fortnite Hemos visto Campeonatos Incluso generados Como este tiempo Atrás El que Organizó El Rubius Quiero decir Que está en boca De todo el mundo Todo el mundo Juega Fortnite Y Epic Games No está aprovechando Esa oportunidad De Pues de Merchandising De figuras De camisetas De gorras De peluches De No sé Hay un montón De nichos Que se pueden Explotar a saco Gracias al éxito De este juego Y Quizá Es que no los he encontrado yo Pero no los veo No los veo A priori Entonces Yo recomendaría Epic Muchachos Tirar Que hay fans Que seguro Que quieren Un monigote Con The Reaper Hay verdad Ya que no puedes Conseguir la esquina A lo mejor En el juego Puedes conseguirla En un monigote O cosas así Creo que sería Muy Muy idóneo Y Para despedirme Hablando de De sacar Billets Os Voy a hablar un poquillo De como va El canal De Las cosillas Que estoy haciendo Y todo eso Bueno como ya sabéis Este canal El de las cosicas De José Ra Dejó de monetizarse Con el cambio Del algoritmo Que hizo Youtube En el que Necesitas 4000 horas En el último año Creo recordar Y 1000 Suscriptores Yo a día de hoy Tengo 540 Suscriptores O algo así Y en horas Estoy en las 2100 horas Aproximadamente Entonces claro Estoy todavía lejos De poder monetizar El canal Yo lo he dicho Muchas veces Que esto lo hago Porque me gusta Y porque Porque Me siento bien Haciéndolo Me satisface Y que ese es El principal objetivo Pero oye Si llevas ya Algo de billetes Pues mejor no Entonces No sé si lo Porque tampoco Soy muy de pedir perras Ni me parece bien Tampoco El de decir Oh suscríbete aquí Y porque Mira mi canal Y como hay mucha gente Que entra por ahí A otros canales Me ha pasado a mi En los directos Entra a mi canal Y suscríbete A lo mejor le echo un vistazo Y si me gusta Si haces una mierda Pues no me voy a suscribir O los de Oye ¿Por qué no me donas? Pues no A ver Si me gusta a mi Ya me informo Cómo puedo hacer Para donarte Pues esa es mi filosofía Y esa es la que voy a mantener En el canal Tengo abiertos ahora mismo Varios modos de De donación O colaboración Con el canal Uno es el Patreon Que ya lo conocíais El de los héroes De Josera Tendréis Todos los enlaces Los tenéis en la descripción Y hay otro que está En Streamlabs Que es el que utilizo También para los directos En el que podéis donar Y si es dentro De los directos Pues podréis donar Y que aparezca Vuestro mensaje En el En el directo Incluso si donáis En el directo Saldrá Por text to speech Entonces si saldrá ¿Qué pasa artista? ¿Qué marcha me llevas? ¿No? Pues lo dirá la tiota Y cosas así En cuanto al Patreon Ya os digo Que yo quiero Que mi contenido Este disponible Para todo el mundo Que el dinero Es lo secundario Pero lo que sí Que quiero también Es que si alguien Le da por colaborar Que sí que tenga Cierta sensación De recompensa Y por eso Está ahí el Patreon Los objetivos Del Patreon Son aleatorios ¿Vale? Porque no es Realmente eso Lo que ponía En plan de No sé No sé cuántos Límites puse De dinero Mensuales Para en plan de Pues para hacer Más vídeos semanales O vídeos Mensuales O lo que sea No me acuerdo Que es lo que puse Porque no Porque es algo Meramente Orientativo ¿Vale? No es algo Que sea real No es que en plan de Si me pagas esto Voy a hacer esto Lo intentaré Pero evidentemente Yo incluso a lo mejor Si no me llevo A esos objetivos Sigo haciéndolo ¿Sabes? Eso depende mucho De la situación Algo que voy Que también tenéis Ciertos beneficios Pues como roles En el Discord Que por cierto Si no lo habéis visto Pues ahí abajo En la descripción También tenéis un enlace Para uniros al Discord De las cositas de José Ra Tenéis Dependiendo Pues eso De los niveles De donaciones Pues tenéis acceso A un canal De Discord o no Tendréis acceso Para ser moderadores Tendréis regalos Números de serie Concursos ¿Cómo se llama? Encuestas Para decidir Qué juego Es el próximo Que hago O de qué hago Los directos Y cosas así Entonces Ya os digo En principio Yo voy a seguir Haciendo Lo que me venga En gana Pero si hay alguien Que va a colaborar Pues quiero Que tenga cierta Sensación De recompensa Y hacerlo De esa forma Lo que se me ocurre Ahora mismo El día en que Me sobre la pasta Pues a lo mejor Os iré haciendo Más regalos Por ahí a vosotros Y ya lo iremos viendo Pero bueno Que de momento Estoy muy contento Del aspecto Que está teniendo El canal De cómo van los directos De la comunidad Que se está creando Que es pequeña Pero ya lo he dicho Que a lo mejor Si en cada directo Tuviese 20.000 personas Pues no podría hablar Con todas Como hago En los directos De momento Así que ya sabéis Y otra de las novedades Es que estamos emitiendo Los directos Tanto en Twitch Como en YouTube Como en Mixer O sea que si eres Te mola en alguna De esas plataformas Eres usuario De alguna de esas plataformas Y quieres seguirme Puedes hacerlo ahí Quería decir algo más No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Bueno sí Que en cuanto a lo De la monetización También Que por ejemplo En Twitch Todavía no estoy No he desbloqueado El tema De la afiliación De poder monetizar De recibir suscripciones Y cosas así Pero ya estamos cerquita Gracias a vosotros Que me apoyáis Evidentemente Pues estamos Cada vez más cerca De poder monetizar En Twitch Y abrir Por lo menos Esas oportunidades Que ya os digo Que en principio No lo hago No lo hago por eso Pero si todo lo que venga Pues bienvenido sea En fin Que no os doy más la chapa Espero que os haya gustado Este vídeo de noticias Que no me haya quedado Muy cansino Porque siempre se me va la pinza Y nada Aquí tenéis La ventana final Donde ya sabéis Que suscribirse es bien Compartir también Y ahí tenéis La playlist completa Del noticiakas Y el El enlace al canal Por si acaso No estás suscrito Yo creo que sí Si no Para qué vas a estar aquí Tendría que recuperarlo De Suscríbete Vamos Y no te cuesta nada Eso con la musiqueta esa Luego lo busco Venga Chao Chao No te cuesta nada 저기 es discutir